¿Qué es la conferencia? ¿Qué es la conferencia? Tiene un componente religioso, tiene un componente político, tiene un componente jurídico, tiene un componente de conciencia ciudadana, tiene muchas cosas y conforma una gran cultura dentro del planeta Tierra. Pero no es exactamente un religio. La segunda cosa que tenemos que recordar es la distinción entre algunos conceptos fundamentales, musulmán, islamista y jihadista. Musulmán es sencillamente el que forma parte de la comunidad de los creyentes, de la umma. Todo aquel que es islámico, o sea, que pertenece a la cultura islámica, sencillamente es un musulmán. Es un término puramente descriptivo y para nada valorativo. Se puede ser musulmán de mil maneras distintas, como se puede ser cristiano de formas distintas, o budista, o cualquier otra gran religión o gran cultura. Cuando hablamos de islamista, o utilizando un término más propio del mundo árabe, salafista, estamos hablando de alguien que, siendo musulmán, vive su cultura de una forma puritana o muy ortodoxa. Por lo tanto, todo islamista o salafista no renunciará nunca a la idea del califato como forma jurídico-política de gobernarse, no renunciará nunca al concepto de umma, rechazará la idea de Estado, porque es un término occidental que para nada tiene que ver con la tradición islámica, y querrá moverse en ámbitos jurídicos a partir de la sharia, la ley coránica, la ley establecida en la primera etapa por el profeta y los seguidores inmediatos, que es, digamos, el tronco fundamental del que emana todo el derecho. Hay, por lo tanto, una contradicción absoluta entre un islamista y los valores o la cultura occidental. Pensar que un islamista se puede integrar en Occidente es una contradicción imposible, es algo que no tiene solución. Un islamista es alguien que nunca aceptará vivir en Occidente respetando plenamente las normas de Occidente. Un islamista jamás aceptará eso que nosotros llamamos integrarse, que es manteniendo parte de su cultura, aceptar la ley común, el principio de ley común. Un integrista jamás aceptará la ley común, nunca. Dentro de los islamistas o salafistas, los hay que dan el paso a la violencia, que consideran que la fuerza es la forma de purificarse y de lograr sus objetivos. Eso es el yihadista. La yihad, en sentido colectivo, hay otro concepto que es yihad individual, que no toca ahora tratarlo. La yihad es, sencillamente, el paso del salafismo a la violencia. Todo yihadista es salafista o islamista, pero no todo islamista es yihadista. Un ejemplo caso tendríamos con los hermanos musulmanes de Egipto. Señores que se presentan a las elecciones, las ganan, les dan golpe de Estado, les meten en la cárcel, pero no utilizan la violencia. No plantean una guerra civil, no plantean una vía subversiva contra el orden establecido, sino, sencillamente, vuelven a intentar ganarse la voluntad de la gente para, finalmente, conquistar el Estado. Pero de los hermanos musulmanes salió Al-Qaeda, de los hermanos musulmanes salió la yihad islámica, de los hermanos musulmanes, evidentemente, ha salido Daesh o Estado islámico. ¿Por qué? Porque es el tronco intelectual. Sencillamente, la yihad es la opción violenta para lograr los mismos objetivos que los islamistas, es decir, el califato, la sharia, etcétera, etcétera. El mundo islámico es muy amplio y, evidentemente, no podemos tocar todo, y mucho menos en una sesión. Vamos a centrarnos en el corazón, que sería el Golfo Pérsico, un poquito hacia el este, hacia Pakistán e India, y luego hacia el oeste, hasta Marruecos, Mauritania. En todo este bloque nos encontramos problemas distintos que tienen que ver con el tema básico de la yihad. Podemos hablar de planos de problema. Hay un primer plano, que es el obvio, que hicimos referencia el último día, que es el choque cultural, ideológico, entre aquellos que entienden el islam como algo compatible con el resto del mundo, y por lo tanto es compatible con el proceso de globalización, son musulmanes que no temen a la globalización, que piensan que la globalización es parte, digamos, de la historia del planeta, y sencillamente que tienen que adaptarse a él, y ya está, y buscar cuáles son sus objetivos más interesantes, qué pueden ganar, y que creen que pueden mantener su identidad en un mundo globalizado. Digamos, son los musulmanes que no tienen miedo a los cambios políticos y culturales del siglo XXI. Frente a ellos nos encontramos con el mundo islamista y yihadista, que por el contrario dice, no, no, la globalización es incompatible, y por lo tanto lo que tenemos es que rechazarla, y para rechazarla tenemos que, uno, hacernos con el control del islam, y dos, levantar muros para evitar el contagio. Este es el primer plano, musulmanes que llamamos moderados, que ni son moderados ni dejan de serlo, son sencillamente moderados, perdón, musulmanes no violentos, musulmanes tradicionales, frente a los musulmanes islamistas. Primer plano. Segundo plano que nos encontramos, las distintas escuelas del islam, fundamentalmente el islam suní frente al islam chií. Son dos mundos distintos, una separación que viene de muy atrás, casi del principio del islam, y que lleva a unas rivalidades de orden teológico, religioso, profundas, que están ahí, y que para ellos es un tema que no tiene solución. Ningún suní confiará en un chií, ningún chií va a confiar en un suní. Eso está ahí, es un problema latente, y ya está. Junto a eso, nos encontramos un tercer plano, que son las rivalidades culturales, que en muchos casos vienen de antes del islam. El ejemplo más evidente es entre el mundo persa y el mundo árabe. Próximos, uno frente al otro, son dos culturas, fundamentalmente la persa, muy, muy, muy antigua, que están ahí y que rivalizan por el control del islam. Ya no estamos hablando solo, o fundamentalmente, de problemas de orden teológico o religioso, estamos hablando de culturas, de culturas, de tradiciones que quieren imponerse. Junto al mundo persa y al mundo árabe, tenemos, cómo no, el mundo turco. Turquía fue el último califato, y lo fue durante muchísimo tiempo. Fue, para nosotros, el último imperio del islam. Turquía no va a renunciar a la batalla por el liderazgo, y mucho menos ahora, que tiene una mayoría parlamentaria islamista y un gobierno islamista. Turquía está ahí, cometiendo casi todos los errores previsibles y algunos otros, pero está ahí en la lucha por el control del tema. Por último, un cuarto plano, serían los problemas derivados de un diseño de fronteras en este conjunto que viene de problemas propios de Occidente, es decir, del reparto de áreas de influencia entre potencias occidentales. Y, sencillamente, esas fronteras no responden a una realidad cultural, una realidad histórica, una realidad idiomática, sencillamente responde a los choques de influencia entre la diplomacia francesa y la británica, entre la francesa y la alemana, cada zona tiene su propia historia, o la italiana, pero para nada responden a realidades que hoy puedan dar sentido a algo parecido a lo que nosotros entendemos por nación. Chad no es una nación, Irak no es una nación, Libia no es una nación. Sencillamente son unas fronteras que los occidentales pusimos porque teníamos que poner fronteras, porque no podíamos dejar esa parte del mundo sin ordenar desde nuestra cultura, desde nuestras categorías, desde nuestros conceptos. Esas fronteras son problemáticas y esas fronteras generan tensión entre la gente que vive tanto dentro como en un lado o en otro. Vamos a dar un breve repaso, porque si no estaríamos aquí semanas, a la geografía de la zona tratando de señalar las líneas básicas de confrontación. Esto que tienen delante, me imagino que muchos lo conocen, es una aplicación o programa que se llama Google Earth. Es un programa gratuito que reparte la empresa Google. No son literalmente mapas, son fotografías, fotografías vía satélite, de todo el planeta. Es la aplicación que utilizan los terroristas, tanto Al-Qaeda como el Estado Islámico, para realizar sus actividades cotidianas. Ellos no tienen, a diferencia de nosotros, satélites que les proporcionen una información de calidad y por lo tanto, pues tienen que trabajar con esta aplicación. Aplicaciones que tienen su utilidad. Si cliqueo en una dirección previamente establecida, llegamos exactamente a donde nos encontramos en estos momentos, a la Universidad Francisco de Vitoria. No sé si ustedes lo ven bien, yo lo veo fatal, pero es un problema de mi pantalla. Espero que ustedes lo vean un poquito mejor que nosotros. Creo que lo puedo ver yo. Bien. Es un ejemplo para que vean la calidad o precisión de este tipo de aplicación y por qué es utilizada cotidianamente por todo aquel que no puede pagarse un satélite para realizar operaciones que impliquen el uso de la fuerza. Vamos a intentar salir de aquí. Volvemos a una posición próxima al satélite. Y vamos a empezar centrándonos en el corazón del problema. Golfo Pérsico, Estrecho de Hormuz, Golfo de Oman. Bueno, no hace falta que les diga que aquellas personas que se dedican a relaciones internacionales, antes de poder dedicarse a eso, tienen que resolver otros problemas. Esos problemas son la geografía, la historia y los idiomas. Si uno no ha resuelto ese problema, pues más vale que no se dedique a relaciones internacionales. La geografía es sencillamente uno de los instrumentos con los que nosotros tenemos que trabajar cotidianamente y nuestros pobres alumnos pues de eso tienen buena noticia. La vieja Arabia, un invento del Reino Unido. Estas fronteras son de antes de ayer, no tienen ninguna tradición. Le pueden quedar quince o veinte años a estas fronteras, posiblemente no mucho más. Todo esto va a sufrir cambios muy bruscos los próximos años. Y va a sufrir cambios muy bruscos porque Arabia, el centro del Islam suní, tiene una casa real que debe su, entre comillas, legitimidad a dos elementos. Uno, poco útil en estos elementos, que es que el Reino Unido les entregó el poder. Y el otro, más útil, pero más controvertido, que es una tendencia, una escuela dentro del Islam, que es la escuela wahhabí, una escuela de siglo XVIII, reaccionaria y muy poquito sofisticada. Para poder seguir gobernando, tienen que gobernar a la manera que les imponen los teólogos sunitas wahhabíes. Eso implica que Arabia Saudí lleva años y años gastándose dinero para levantar mezquitas en todo el mundo y enviar imanes de la tradición wahhabí, es decir, profundamente reaccionarios, todos muy, muy islamistas. Esto es un caso de aprendiz de brujo si queremos o de aquel que juega a la fortuna con poca prudencia. Sencillamente, la forma de gobernar los intereses de la casa de Saud o los intereses de Arabia Saudí en el mundo son poco compatibles con una visión wahhabí. De esta visión de emplear años y años en gastar dinero, en educar gente en todo el mundo, han surgido todas las escuelas islamistas y yihadistas que hoy existen y todas tienen en común el deseo de llevarse por delante a la casa de Saud. Al-Qaeda es un resultado de la casa de Saud, pero también lo es el Estado Islámico que es una escisión de Al-Qaeda y desde luego, cómo no, los vecinos iraníes. En estos momentos, Irán, colocada en frente de Arabia Saudí, disputa el liderazgo del islam. Irán, ustedes lo recuerdan, vivió una revolución muy importante, la revolución de Khomeini, que acabó con una monarquía imperial más o menos modernizadora para imponer un régimen mucho más tradicional, un régimen islamista. Desde entonces, la política de Irán ha sido muy coherente. Irán busca el liderazgo dentro del islam. Para ello, necesita fortalecerse diplomáticamente, estableciendo lazos estratégicos con otros Estados vecinos, de tal forma que se forme un bloque suficientemente fuerte como para mantener un pulso con Arabia Saudí y con los radiados de Arabia Saudí. Esto es Irán, esto es Irak, esto es Siria, esto es Líbano. Siria, perdón, Irán en estos momentos controla la mayor parte del territorio iraquí. El sur de Irak está compuesto por una población árabe pero chií. No son persas pero son chiíes y por lo tanto comparten la visión con los persas chiíes de Irán. Disputan el control del territorio con la minoría árabe suní situada en la franja norte de Bagdad cruzando los dos ríos fundamentales el Éufrates al oeste el Tigris al este y aquí en estas montañas nos encontraríamos con la minoría kurda. Al haber retirado Estados Unidos sus tropas de Irak lo que ha ocurrido es que la mayoría chií ha desplazado a la minoría suní para hacerse plenamente con el control del territorio. De ahí la influencia enorme de Irán en la mitad del territorio. ¿Cómo reaccionaron los suníes? Los suníes lo que han hecho es pedir al grupo Estado Islámico también conocido como Daesh que estaba fuerte en Siria que cruzara la frontera penetrase en Irak y defendiera sus posiciones mediante la formación de una nueva unidad en la que por una parte nos encontramos los típicos insurgentes del Estado Islámico gente muy fanatizada muy religiosa con una visión claramente yihadista con los restos suníes del ejército de Saddam Hussein. Estamos hablando de generales de comandantes de coroneles de capitanes de academia con años de experiencia de combate contra Irán con años de experiencia de combate estos son los que han mostrado enorme capacidad para mucha gente sorprendente no es sorprendente que un general dirija un ejército suele ser bastante normal que derrotaran literalmente al ejército iraquí que ya estaba en manos chiíes y controlase aproximadamente un tercio del territorio iraquí en estos momentos lo que estamos viendo es una campaña de el Irak chií dirigida y desde luego respaldada en todos los planos por la guardia revolucionaria iraní no ya el ejército sino la guardia revolucionaria iraní para ocupar todo Irak han tomado Tikrit y ahora se inicia el camino muy duro hacia Mosul donde va a haber evidentemente combates muy complicados y veremos finalmente quien se impone si los chiíes o los suníes controlan todo el territorio pero desde luego aunque ha habido una de hecho retirada táctica de los suníes de la ciudad de Tikrit lo que lo que puede esperar en Mosul es algo mucho más complicado vamos a acercarnos un poquito más para verlo con más detalle aquí pueden ver ustedes verán algo yo no veo nada pero bueno aquí está Mosul y Tikrit debe estar más o menos por aquí queda por alto subir o cruzar todo el eje suní y eso evidentemente va a ser bastante complicado mientras tanto continuamos con la guerra de Siria que es otro conflicto iraní una minoría en Siria la minoría al-Aoui que es una forma un poquito herética de ser chií la familia al-Assad pertenece a esta minoría controla el gobierno frente a ello nos encontramos con distintos movimientos de carácter suní Al-Qaeda por una parte allí se hace llamar el frente a Asnurra Estado Islámico y luego digamos pequeños grupos que son más o menos derivados de los hermanos musulmanes lo que está en juego que esto es lo fundamental que tenemos que entender es unir Irán y por lo tanto el Índico y el Golfo Pérsico con el Mediterráneo Oriental si ustedes recuerdan algo de historia cuando eran jovencitos antes de ayer recordarán a Ciro y Jerjes y Artajerjes y los griegos estamos en el mismo tema de entonces es el creciente fértil es el cauce de los ríos Éufrates y Tigris es la unión del Índico y del Mediterráneo Oriental que históricamente es un eje comercial de una importancia enorme pero también es un eje estratégico es un eje militar y es el eje que contendría que limitaría la influencia árabe hacia el oriente sería cerrar el camino a los árabes desplazándolos de Siria donde los árabes uníes son mayoría desplazándolos evidentemente del Líbano y estableciendo frontera directamente con Israel que sería el siguiente conflicto a intentar mientras se ha abierto este frente en el norte nos encontramos con que Qatar o Arabia Saudí tratan de contener esa influencia mediante el apoyo a grupos como Daesh o como Al Qaeda eso evidentemente es un juego un poco suicida porque esos grupos finalmente quieren desestabilizar a Arabia Saudí quieren llevarse por delante la Casa de Saúd pero hay un problema de agenda vamos primero a contener a Irán y luego ya veremos qué se hace con el control del mundo suní pero a eso estamos jugando mientras tanto lo que ha hecho Irán para distraer precisamente el interés de Arabia Saudí es abrirle un frente en el sur el sur es Yemen lo tenemos aquí esto es Oman esto es Yemen este es el Golfo de entrada y este evidentemente es el Mar Rojo y el canal de Sued una revuelta chií los chiíes en Yemen viven en esta zona del norte en la frontera con Arabia los UTIs que es un grupo chií financiado y apoyado en todos los términos por Irán lo que ha hecho es levantarse contra el gobierno ha ocupado la capital ha ocupado más territorio y en estos momentos se encuentra en Adén la ciudad histórica portuaria que da nombre al puerto y que supone la capacidad de controlar todo el tráfico marítimo por el Mar Rojo la revuelta UTI no es meramente aunque también lo es un problema de orden interno para Yemen tiene una dimensión interna pero fundamentalmente es abrir un flanco de vulnerabilidad en la frontera sur de Arabia Saudí que es un país acostumbrado a que otros le resuelvan sus problemas básicamente norteamericanos y otros estados árabes que de pronto se encuentra con que se le han abierto dos frentes en sus fronteras en la frontera norte un conflicto sunni-chií en la frontera sur un conflicto sunni-chií tiene insisto un primer objetivo que es obligar a Arabia Saudí a diversificar su actuación pero también tiene otro medio plazo que es sencillamente llevar a Arabia Saudí a una situación crítica por la que el estado se venga abajo y eso facilite la hegemonía de Irán en la región si seguimos avanzando nos encontramos desde luego a Jordania en una posición muy débil porque la guerra civil siria ha llevado a millones de sirios a cruzar la frontera tanto en dirección hacia el Líbano como hacia Jordania Jordania no tiene recursos naturales Jordania tiene una monarquía muy sensata con unas élites capaces y serias pero la mayoría de la población votaría si pudiera armar a los musulmanes por lo tanto la mayoría de la población es culturalmente islamista Jordania está en una situación muy frágil y están muy quejosos precisamente del comportamiento de los saudíes dejándolos en posición tan enormemente frágil si cruzamos el mar rojo y nos vamos acercando hacia nuestras posiciones tenemos aquí la península del Sinaí la península del Sinaí es territorio de soberanía de Egipto pero desde que se produjo el golpe de estado militar que desplazó a los hermanos musulmanes del gobierno de Egipto aquí se han instalado grupos muy radicales del yihadismo y mantienen combates continuamente con el ejército de Egipto son combates muy serios no son tonterías la península del Sinaí es muy grande tiene muchísima costa permite abastecimiento por mar para apoyar a los grupos yihadistas que están dentro de la franja de Gaza en el territorio colindante con Israel Egipto es el segundo gran país árabe que duda cabe el país que tiene el ejército más potente y más disciplinado no es un país económicamente solvente no tiene los recursos que tienen otros y tiene por tanto mucha necesidad de ayuda Egipto se está convirtiendo en la Prusia de Arabia es el país que aporta unidades militares que aporta músculo a la rica pero muy vulnerable Arabia Saudí si vemos el vecino de Egipto es un país gigantesco escasamente poblado que se llama Libia Libia es un invento italo-británico que nunca ha existido aunque en la costa Libia tiene una enorme tradición aquellos que tengan afición a la historia antigua al mundo romano pues recordarán Cirenaica o recordarán Tripolitania y aquí hay ruinas formidables del mundo antiguo de la presencia romana Libia es un estado que consigue su independencia como resultado de la descomposición del califato turco y después de una etapa colonial italo-británica donde se inventan un estado y una monarquía que dura lo que podía durar que es muy poquito a partir de ahí llega el general el coronel Gaddafi Gaddafi lo que hace es no intentar consolidar un estado sino sencillamente llegar a un equilibrio entre las tribus enfrentando unas a otras apoyando unas en un momento apoyando a otras era el hombre imprescindible para llegar al equilibrio Gaddafi no era la persona más sensata del mundo ni de occidente ni de oriente hizo todas las tonterías imaginables durante su vida pero ya en la etapa final y después de recibir golpes muy muy duros y gracias a su enfrentamiento con casi todos los demás estados árabes y muy especialmente con Arabia Saudí se pasó entre comillas a occidente y nos proporcionó uno de los legados de inteligencia más importantes que hemos tenido muchísimo tiempo nos desveló toda la historia del arma nuclear islámica lazos con el terrorismo básicamente la enorme responsabilidad de Arabia Saudí y otros estados de la península arábiga en la creación o forja de todos los problemas que hoy tenemos igualmente Gaddafi en un momento de gran tensión internacional suponía un punto de estabilidad en la región bien pues en el marco de la primavera árabe y la iniciativa francesa decidimos que era el momento de que Libia se convirtiese en una democracia y lo hemos conseguido Libia es un estado fallido como lo es Somalia como lo es Yemen es un estado gigantesco que tiene dos gobiernos uno situado en esta zona y otro situado en esta otra zona este apoyado por Egipto este apoyado por Qatar y por Turquía este más moderado este más islamista que está en una disputa de política interior pero mientras tanto lo que ha ocurrido es que esta enorme extensión se ha convertido en la plataforma desde la cual grupos yihadistas actúan en el conjunto del Magreb y del Sahel que son zonas gigantescas enormes muy poco pobladas y con muy poca tradición de autogobierno es decir que no hay una cultura de estado para nada ni una visión histórica de que los chadianos son una cosa o los nigerinos son otra son sencillamente fronteras diseñadas como se puede ver con Cartabón o siguiendo cursos de montañas y ríos pero que no hay una cohesión muy fuerte son países poco poblados con administraciones muy débiles por lo tanto son frágiles y están muy expuestos a los golpes que se puedan desarrollar a partir de la acción de grupos subversivos Libia es el lugar donde se han instalado cómodamente Al Qaeda Estado Islámico aprovechando tanto la presencia de grupos previos de carácter yihadista vinculados con ellos como directamente el envío de cuadros y el envío de medios El Estado Islámico Daesh se encuentra situado en esta zona ustedes tristemente habrán visto imágenes terroríficas de cómo se puede degollar a coptos o a otros cristianos de otro origen lo suelen hacer aquí en esta playa que no solamente es lugar donde se montan estos espectáculos bien grabados y mejor repartidos por el mundo como sobre todo es el lugar donde atracan sus barcos con mercancías perfectamente imaginables con hombres con instrucciones etcétera etcétera digamos que toda esta costa permite una gran movilidad y desde luego el Estado Islámico puede llevar barcos para transportar aquello que considere oportuno y desde allí no sólo participar en la guerra civil Libia sino sobre todo penetrar hacia Túnez hacia Argelia hacia Chad hacia Níger hacia Mali hacia toda la zona de influencia en la que están en estos momentos funcionando Libia en este caso ha heredado la actividad que antes se venía desarrollando en Argelia Argelia fue el inicio ustedes recordarán que un grupo islamista ganó unas elecciones que se produjo un golpe de Estado que después de ese golpe de Estado ha habido durante muchos años una guerra civil que está medio superada pero sólo medio superada está todo latente allí bien si durante un tiempo Argelia fue el foco que irradiaba yihadismo en la región ahora ha encontrado el relevo o el refuerzo de Libia desde donde organizaciones no necesariamente libias pueden penetrar en toda esta zona ¿Qué buscan los yihadistas en esta zona? Pues aprovechando la extensión aprovechando la debilidad de los Estados lo que busca fundamentalmente es romper el concepto de Estado que para ellos es herético y que es una expresión de la influencia de la presencia de Occidente en la zona recordemos lo que comentábamos en la conferencia anterior para un islamista sólo existe el califato el Estado en sí ya es un elemento de contaminación todo islamista tiene que vivir en la única entidad jurídico-política aceptable que es el califato por lo tanto lo primero que van a intentar es llevarse por delante estos estados llevarse por delante las élites políticas que se están haciendo cargo de estos estados llevarse por delante las cúpulas militares de los ejércitos de estos estados que es en realidad la única fuerza medianamente seria la única entidad de referencia que hay en la región y ahí nuestra preocupación para reforzar a estos ejércitos a estos gobiernos débiles y que puedan contener la avalancha Argelia es la gran pieza no lo podemos olvidar porque hay una guerra civil semicerrada harán todo lo posible para tratar de debilitar Argelia ahora ya lo hemos visto han empezado golpeando a Túnez un país mucho más pequeño un país más débil un país que está viviendo un proceso de transición política muy delicado muy complicado con unos enormes equilibrios y por eso precisamente por esa dificultad es por la que han elegido Túnez para atentar seriamente con algunos españoles de por medio pero Argelia evidentemente va a ser el gran centro ustedes ven en esta fotografía vía satélite la tremenda geografía de la zona esto es el Sáhara debajo es justo el Sahel enormes extensiones es muy 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 complicado que un estado sobre todo un estado pobre pueda controlar el conjunto del territorio de ahí el papel de Occidente de ahí el papel de Estados Unidos de Francia de España por una parte aprovechando la superioridad tecnológica aportar inteligencia militar aportar conocimiento de lo que está pasando y sabiendo lo que está pasando dónde están los que no deben estar organizar pequeñas operaciones de carácter quirúrgico a través de apoyo aéreo de helicópteros ir a por ellos eliminarlos y ya está los franceses a diferencia de los norteamericanos son maestros en no contar lo que hacen la sociedad francesa no quiere saber más de lo necesario a diferencia de la norteamericana o de la española que tiene un cierto morbo por conocer determinadas cosas y de esta forma se viene colaborando muy muy intensamente con estos estados pero el fallo de Libia el haber permitido que Libia si viniera abajo nos crea un foco de infección tan grande miren ustedes el tamaño de España tan grande que digamos controlarlo nos va a ocupar mucho mucho tiempo a veces leyendo la prensa nos enteramos de que el proceso político para un acuerdo entre los dos gobiernos el de Trípoli y el de Tobruk va viento en popa y que se va bla 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 olvidéis de ustedes de entrada no hay un gobierno en Tobruk y un gobierno en Trípoli lo que hay son clanes son tribus los gobiernos cada uno de ellos recoge a un conjunto de tribus pero las posiciones del gobierno son siempre el resultado de un equilibrio muy complicado entre las tribus el que un señor que representa uno de los gobiernos en una reunión por ejemplo en Londres diga A o B tiene un valor muy relativo es lo que él opina en ese momento eso no quiere decir que cuando él vuelva vaya a encontrarse que en los jefes de las tribus que le están apoyando le vayan a dar la razón o no hagámonos la idea de que Libia va a ser un problema mucho tiempo que tenemos una Somalia en el Mediterráneo y fíjense ustedes el tamaño de la costa de Somalia y comprendan ustedes el miedo o algo más que miedo que tienen estos elementos los italianos no solamente no solamente por la cantidad de gente que cruza digamos la inmigración sino por lo que contiene esa inmigración hay mucha preocupación porque pueden darse casos como los que vivimos en India en Bombay cuando digamos un comando apareció en barco en todo un hotel donde había por cierto una delegación madrileña y hicieron enormes barbaridades Italia está en estos momentos muy preocupada porque considera y tienen razón para ello que el riesgo de operaciones de este tipo en estos momentos es muy alto Libia es un adelanto de los problemas que podemos encontrarnos si las cosas no nos salen bien no hay que ser más pesimistas de lo necesario ni recrearse en los problemas las cosas tienen su gestión e incluso su solución pero si se hacen mal Libia es un adelanto toda esta zona es una zona socialmente deprimida hay países potencialmente muy ricos Argelia pero Argelia como otros países muy ricos llevan empleando sus riquezas en guerras o en corrupción y por lo tanto eso no llega a la sociedad si como está ocurriendo la gente se reproduce y es más se reproduce más que nunca porque gracias a los avances higiénicos y sanitarios ni las madres se mueren cuando paren ni los niños se mueren los primeros años y nos encontrábamos con medias de edad de 24 por ejemplo Libia tiene una media de edad de 24 años España debe andar por 44 o así 24 años ningún país de esta zona tiene una media de edad superior a los 29 años ningún país de esta zona estos son hechos digamos políticamente muy trascendentes esta gente de pronto llega a los 18 años y tiene que hacer algo en la vida va a querer casarse va a querer trabajar va a querer tener hijos va a querer tener futuro y si no lo tiene va a reaccionar una reacción que la de toda la vida es emigrar si puedes en estos momentos no se puede emigrar porque Europa tiene excedente de mano de obra Europa tiene paro Europa no está en condiciones como si lo ha hecho durante décadas de recibir el excedente de población del norte de África ese no es el caso que nos encontramos no pueden emigrar legalmente por lo tanto o emigran ilegalmente jugándose la vida cruzándose el Mediterráneo no es el Pacífico pero es un mar con olas y la gente se muere en el Mediterráneo o si no tendrán que hacer la guerra y la guerra pues desde el marco ideológico que tienen que no es muy sofisticado precisamente porque esta gente no ha pasado por la universidad y tampoco ha pasado por el bachillerato que tiene una formación muy muy limitada y por lo tanto tienen un marco de referencias ideológicas y culturales muy limitada muy asentado en un islam tradicional que con facilidad puede ser convertido en un islam yihadista esto quiere decir que si nosotros y nosotros quiere decir todos no conseguimos uno estabilizar la región dos atraer inversión internacional a la región tres con esa inversión internacional desarrollo económico y consiguientemente desarrollo social lo que estamos es entonces digamos facilitando el caldo de cultivo para la yija porque o uno tiene expectativa de vida o uno se echa al monte y así ha sido siempre al final la guerra es un modo de vida si uno no tiene otro modo alternativo que seguir y cuando pasan los años ya los chavales a los 7 o 8 años ya entienden que esto es la vida que o mato yo o me matan que o defiendo a mi clan o el clan desaparece y por lo tanto se entran en determinadas dinámicas sociales perversas que son luego enormemente difíciles de controlar por lo tanto el principio de los cimientos es la estabilidad de la región si no hay estabilidad no hay inversión si no hay inversión no hay desarrollo económico si no hay desarrollo económico no hay desarrollo social nuestro primer objetivo y nuestro quiere decir el planeta la gente normal del planeta los estados normales y mucho más los vecinos que nos jugamos más estamos obsesionados qué hacer para evitar que los grupos yihadistas desestabilicen estos países como españoles que estamos literalmente aquí nuestra principal preocupación como no es este país que está justo en nuestro sur aunque evidentemente Argelia está al lado e históricamente Alicante ha sido el puerto para cruzar a Argelia si Marruecos o si Argelia entrase en un proceso de desestabilización y hay mucha gente interesada en ello no tendríamos un problema tendríamos otra cosa estamos hablando no como ahora leemos en los periódicos en relación con la emigración por barco a Italia de miles aquí viven millones de personas y esas personas querrán vivir esas personas querrán tener un futuro y o lo tienen en su tierra o se mueven así ha sido a lo largo de la historia y así cabe imaginar que va a seguir siendo la gente no es tan idiota de crearse brazos cruzados esperando que venga alguien a pegar de los tiros la gente va a reaccionar por lo tanto nuestro reto insisto es un reto que compartimos con Marruecos que compartimos con Portugal y que compartimos especialmente con Estados Unidos y con los dos grandes países del norte es trabajar conjuntamente en el ámbito de la inteligencia en el ámbito de la defensa para garantizar la estabilidad de estos países que no lo tienen muy fácil y sobre todo toda esta zona del Sahel es una zona de muy difícil control pero aparte de esta zona del Sahel ustedes están viendo en los medios de comunicación en los periódicos en la televisión escenas de otro país de Nigeria y habrán oído hablar de un grupo que se llama Boko Haram como ven ustedes la distancia no es tanta Boko Haram tiene una lógica nigeriana y camerunesa pero la desestabilización de Libia ha permitido conectar a los grupos islamistas yihadistas que trabajan en el Golfo de Guinea con los que trabajan en el Sahel Magreb y Mediterráneo por lo tanto se está produciendo una conexión de redes que facilita enormemente la actuación y movimiento de esta gente de ahí la importancia de la disputa entre Al-Qaeda y Estado Islámico no es un problema de quién es mejor quién es peor quién es el líder más atractivo para nosotros el problema es la conexión de redes en la medida en que uno se imponga al otro todos los grupos que en el fondo piensan lo mismo la disputa es de matices en muchos sentidos en el momento en que uno se imponga al otro los grupos se conectan entre sí y esto lleva a facilidades de carácter logístico que tienen inmediatamente repercusiones en el plano de la violencia concreta de la operatividad de la fuerza es muy importante para nosotros romper los vínculos de los grupos que actúan en el Golfo de Guinea con los grupos que actúan en el Sahel y en el Magreb por último vamos a cambiar de escenario vamos a movernos al este vamos a ver si podemos poner esto un poquito Arabia Irán Afganistán Pakistán India China no vamos a tratar de las zonas donde precisamente hay más población que es Indonesia Malasia sino en esta zona porque hay una importante conexión con lo que estamos viviendo Pakistán es un país enorme muy montañoso que nace de la escisión de la India imperial británica Pakistán es literalmente el país de los puros en clave islámica cuando el imperio británico empieza ya a debilitar su presencia y digamos que los indios son conscientes de que van a conseguir la independencia se produce una fractura entre el mundo hindú y el mundo islámico y se trata de constituir un estado que recoja a los musulmanes la operación es un semifallido o semiexito porque no recoge todos los musulmanes ni muchísimo menos pero al constituirse y al dejar una parte importantísima más de 200 millones de musulmanes dentro de la India la mitad de la población de Europa se crea precisamente en esta zona todo un espacio de litigio sobre cuáles deben ser las fronteras de Pakistán siempre en la idea con la ambición de que Pakistán recoja el conjunto de la población musulmana Pakistán es un país insisto muy montañoso con zonas de muy difícil acceso a las que el gobierno de Pakistán ha renunciado a poder controlar toda la zona de Baciristán la zona tribal donde se vive un islám muy tradicional pero muy radical Pakistán es en sí una zona de enorme conflicto entre yihadistas y musulmanes tradicionales continuamente vemos en la prensa que se ha puesto una bomba en una mezquita pero ¿quién pone bombas en las mezquitas en Pakistán? evidentemente los musulmanes vuelan mezquitas de carácter tradicional o de carácter muy espiritual el yihadismo rechaza el islám más ascético más espiritual entre otras cosas que conecta con otras religiones la conexión como vemos en distancia es relativamente corta entre la zona en litigio con India y la zona más complicada en frontera con Afganistán y por aquí nos encontramos en grupos actuando en India que generan inmediatamente una muy tensa respuesta de India sobre Pakistán India culpa a Pakistán de estas acciones a veces tienen razón otras no tanto Pakistán mientras tanto ha desarrollado igual que India el arma atómica son dos potencias nucleares pero tiene sobre ella un país especialmente complicado Afganistán Afganistán es el espacio por el que han entrado a lo largo de los siglos las invasiones hacia el sur ustedes recordarán que India fue durante siglos imperio mogol bueno el camino que siguen los mogoles fue exactamente este a través de Asia Central Afganistán Pakistán India y ha sido también ustedes lo saben la zona de disputa entre rusos y británicos por el control de la ruta imperial la estrategia de Pakistán es mantener Afganistán dividido un país que no controla a nadie precisamente para que nadie pueda controlar la frontera de Pakistán 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 tiene miedo de que Irán influya también tiene miedo de que Rusia a través de Turkmenistán pueda influir en Afganistán en los días de Jimmy Carter cuando Rusia invade Afganistán ustedes recordarán que Estados Unidos acuerda con la inteligencia militar pakistaní la creación de milicias que pudieran contener la influencia rusa en la región es el momento en que nacen lo que nosotros llamamos los talibán o en un plural de plurales los talibanes la palabra es talib talib es estudiante coránico es el chaval que va a la madrasa a estudiar el Corán lo que hace la inteligencia militar pakistaní es buscar a los chicos más digamos vinculados con el credo islámico más fácilmente movilizables para a través de ellos organizar milicias las milicias talibán son las milicias formadas con los jóvenes que están estudiando las madrasas para cruzar Afganistán y contener la influencia rusa los talibán finalmente gracias al apoyo norteamericano echaron a los rusos y trajeron a Al Qaeda cuando uno juega con fuego pero a veces se quema Al Qaeda preparó toda la operación del 11 de septiembre precisamente desde Afganistán y eso llevó finalmente a la invasión de Afganistán Afganistán está siendo una derrota de Occidente una derrota de la OTAN que unida a la derrota de Irak supone dos derrotas importantes de Occidente en la zona si ya soñadimos que Occidente es decir Estados Unidos está retirando su apoyo a Arabia Saudí el apoyo histórico a Arabia Saudí básicamente por dos razones uno la sociedad norteamericana está cansada de involucrarse en esta zona y no entiende por qué tiene que ayudar a países tan corruptos y tan radicales como Arabia Saudí y en segundo lugar porque Estados Unidos ya no tiene la dependencia energética que tenía antes respecto a lo que pudiera ocurrir en el Golfo Pérsico el resultado lo estamos viendo es un intento todavía no consumado de apertura hacia Irán para establecer una estrategia de balanza de poder de equilibrio entre el apoyo a los saudíes y el apoyo a los iraníes el hecho es que hoy Arabia Saudí sabe que ya no puede contar con el apoyo norteamericano del apoyo europeo para qué hablar y por lo tanto estamos en un proceso de reorganización regional se está hablando de conformar una gran fuerza árabe sumando contingentes militares de los distintos países para contener lo que para ellos es la amenaza que es Irán un Irán que ya ha llegado al Mediterráneo un Irán que está penetrando en Siria mejor dicho que está en Siria y que está poniendo patas arriba Yemen un Irán que busca la desestabilización de Arabia Saudí para hacerse con el control de la zona y sobre todo para poder proclamar lo que es el objetivo básico y fundamental de la política exterior iraní que es el califato el gran califato Shia sobre la mayoría sunni esto es un tema que a otra vez puede parecer romántico simpático novelesco divertido pero que en esa parte del mundo es lo fundamental es lo único realmente importante lo que da sentido a toda su política y bueno dicho esto como ya son las 8 y media o mejor dicho de las 9 menos 25 María devuelvo la palabra y si alguien quiere hacer alguna pregunta pues estaré encantado si puedo en responder gracias aplausos 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 aplausos